El domingo 30 de junio, Rafael Miguel Medina Pedersini y Sergio Israel Egur en Cornejo, junto con otros dos hombres, fueron acusados en Brasil de acosar a una mujer y golpear a su esposo después del partido que la Selección Nacional disputó en el Mundial. Luego de casi mes y medio en prisión, el abogado de los acusados, Javier Olea, informa que el próximo viernes iniciará la presentación del juicio de los cuatro mexicanos que permanecen en una cárcel de Fortaleza. Asimismo, informó que sus defendidos podrían estar en libertad provisional el viernes o a más tardar el lunes y reiteró que enfrentarán su proceso en absoluta libertad. También explicó que los mexicanos quedarán libres únicamente en la ciudad de Fortaleza. Agregó que el juez deberá dictar una absolución en virtud de que, como se ha sostenido, en todo caso fue una riña tumultuaria y no se puede decir quién lesionó a los brasileños. Esta mañana se dio a conocer que la justicia brasileña decretó la salida de prisión de los cuatro mexicanos que se encuentran encarcelados. Fuentes judiciales del tribunal y los abogados de los mexicanos Rafael Miguel Medina Pedersini, Sergio Israel Eguren Cornejo, Ángel Rimac Eguren Cornejo y Mateo Codinas Belten informaron que las medidas cautelares fueron rebajadas y que la salida de la cárcel es inminente. El Universal Televisión.